¡Gané rapidito y duermas tranquilito! Cinco, tercera balota corresponde al número. Uno, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. El de la número cuatro, 45.14 es el número ganador para la noche de hoy, viernes 12 de agosto del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores, que tengan todos una feliz noche.